Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo para hacer una nueva recetita. Siempre que empiezo mis vídeos, preguntando cómo estáis, cómo no estáis, que esperemos que todos estemos bien y que me habéis seguido. Tengo muchos suscriptores, estoy cada vez más contenta, siempre lo digo, cada vez estoy más contenta porque tengo muchos suscriptores que me gusta que compartís, eso es lo que tenéis que hacer, compartir y vamos a hacer una familia muy grande. Hoy vamos a hacer una receta muy sencilla, muy nutritiva, muy económica y para quien se esté cuidando, que le guste cuidarse y que le guste mucho el pescado, como a mí, que me gusta mucho el pescado, pues le va a venir muy bien esta receta, es muy fácil de hacer. Entonces un pescado en caldo de pescado, ¿vale? Se puede usar muchas clases de pescado, verás el que tengo yo por aquí, os enseño. Mirad, yo tengo chernes, ¿veis? Tengo cuatro rodajitas de chernes, cuatro rodajitas y media cabeza. Con la cabeza vamos a hacer un caldo primero. Y aquí tengo preparado una cebolla mediana partida por la mitad, siete o ocho dientitos de ajo, una hojita de laurel, tenemos un manojito de perejil, pimiento rojo, pimiento verde. Esto no hace falta cortarlo, entonces se echa así. Tenemos colorante, potenciador de pescado, pulpa de ñora, que me gusta a mí ponerlo, si no tenéis pulpa de ñora, le podéis poner un poquito salsa de tomate, pero le viene mucho mejor a la pulpa de ñora, una pizquita de sal, agua y aceite de oliva. Y estos son los ingredientes que lleva. Lo podéis hacer con toda clase de pescado, esto se puede hacer con merluza, con cordina, con sarco, con el pescado que tengáis en vuestra zona. Siempre ir a la pescadería y en vuestra zona pues encontráis pescado, que os va a venir muy bien. Yo hoy lo voy a hacer con chernes. Mirad, lo primero que vamos a hacer es poner la media cabeza, le pongo media cabeza porque era muy grande, media cabeza. Si es más pequeño le ponemos la cabeza entera. Esto es muy fácil, todo en crudo. La cebolla, se le pone el pimiento, el perejil está ya lavadito, manojito de perejil, una ajita de laurel y los ajitos. Punto. Todo eso terminado. Ahora vamos a echar una cucharadita de potenciador de sabor de pescado. ¿Vale? Una cucharadita. Una cucharadita de pulpa de ñora. Solamente una cucharadita. Y la puntita de la cucharadita de condimento amarillo. Solamente la puntita. Esto para que le dé un poquito de color. Y ya está. Y ahora le vamos a echar un piquito de sal. Terminar un poquito así nada más porque como le hemos hecho el potenciador de sabor no nos interesa de que es que de musalón se prueba y lo probáis de sabor y tal. Y le vamos a echar un nada, como una cucharadita, mirad. Ay, ya está. Una media cucharadita de aceite. Gotenlo un cito. Porque esto es lo que nos entendamos para cuidarnos. Y le vamos a poner litro y medio de agua. Y ya está. Un litro y medio de agua. Esto ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo, encender el fuego y ponerlo al máximo. Cuando empieza a hervir, lo bajamos y lo dejamos a media cocción para que se cueza lentamente. Y tenemos que esperar a que todas las verduras, esto tarda una hora. Tenemos que dejarlo una hora que toda la verdura se cuece bien cocidita. Y ahora lo único que nos queda es esperar antes de echar el pescado. El pescado lo dejamos aquí reservado para cuando esto esté. Muy fácil de hacer. ¿Vale? Pues vamos a esperar que esto empiece a cocer. Bueno, pues esto ya está. Mirad por aquí, verdad, que cocidita está la verdura. Mirad, la verdura está toda cocida. ¿La veis? Está la cabecita cocida y todo cocida. Ahora en este mismo caldo, veis que he reducido casi la mitad, el litro y medio de agua que le hemos echado. Y queda un caldo muy muy espesito. Pues aquí vamos a ir echando el pescado. Vamos introduciéndolo. Como veis que hemos puesto un guante. Porque vamos a poner las cosas con las manos. Lo vamos introduciendo al pescado. Así. Ahí. Y esto lo vamos a dejar. Un palito para moverlo un poquito. Como vemos así un poquito. Para que entre él bien tranquilamente. Le ponemos la tapita. Y esto lo vamos a dejar cocer cinco minutos. En cinco minutos está listo. Y como veis lo fácil que ha sido. Y luego lo emplataremos. Ya está. Esto ya no tiene más nada que hacer. Buenísimo. Espero que os guste. Bueno. Pues esto ya está. ¿Veis? Vamos a apagar el fuego. Y veis el color que ha quedado el caldo. El espesor que tiene el caldo. Que está espesito. Y esto. Ahora vamos a comernos el pescado. Yo he hecho como para ver a cuatro personas. Pero este caldo se cuela. Y se puede echar unos fideos. Se le puede echar un arroz. Y esto está buenísimo. Tiene toda la sustancia de las verduras. Y de la cabeza del pescado. Más el pescado. Un caldo de pescado. Esto se llama caldo de pescado. Lo podemos hacer con cualquier pescado que queramos. Pescado que sea consistente. No nos vale un pescado blando. Pero nos vale una merluza. Nos vale una corvina. Nos vale unos salguitos. Una zama. Con el pescado que quieras. Vale. Ahora vamos a emplatar. Bueno. Pues vamos a emplatar. Vamos a ver qué trocito cogemos. Esto es como para cuatro comensales. Vamos a coger este. ¿Ve? Ahí. Esto. Vamos a echarle un poquito de caldito. Esto va a ser difícil. Esto lo que se le acompaña muy bien con unas papas cocidas o sancochadas. Como le queremos llamar. Se le acompaña muy bien. Esto una cebollita se la ha quitado. Este caldito coladito. Para una sopa espectacular. Tenía que haber cogido otro cacharro que pudiera servir un poquito más de caldito. Pero bueno. Yo creo que así está bien. Con esto tiene bastante. A ver. Vamos. Que tengo aquí una cuchara. Voy a echarle un poquito. No mucho. Un poquito. Para que a la hora de cortar el pescado quede jugoso. No quede seco. Esto lo hemos manchado un poquito. ¿Te viene por aquí el cámara? ¿Tengo mi cámara? Oye, tengo mi cámara. Estoy contenta. Porque cuando me falta el cámara yo no se trabaja tan bien. Ve, hay que limpiar siempre bien los platitos. Yo he preparado aquí un huevito cocido. Para acompañarlo. Este es un plato pues muy nutritivo. Con muchas proteínas. Ahí le queremos poner su ramita de perejil. Con muchas proteínas y para cuidarse. Porque esto, este plato se lo come una persona y queda súper satisfecha. Lo podemos acompañar con unas papitas cocidas. Eso ya a gusto. Que ya os lo he dicho antes. O sea, colchaditas. Unas papitas arrugadas que en otros vídeos os he enseñado cómo se hacen las papitas arrugadas. Para este pez con unas papitas arrugadas le salen buenísimas. Le quedan buenísimas. ¿Vale? Con un poquito de mojo verde también. Pero yo creo que así os va a quedar muy bien. De hacerlo, que me lo vais a agradecer. Me vais a agradecer este plato que os he hecho. Porque os va a gustar mucho. Y bueno, pues ya para no aburriros mucho. Porque soy muy pesada y os aburro. Pues nada, deciros que me gusta mucho compartir con vosotros. Me encanta compartir con todos vosotros. A mí me llegan de mucha satisfacción el hacer esta receta y el poder hacer esta receta. Seguid suscribiéndose. Compartid. Compartid con familiares para que ellos se iban compartiendo. Y preguntadme, que yo contesto lo que me preguntéis. ¿Vale? Cualquier cosa. Y si queréis hacer alguna cosita, decidmela que os la hago. ¿De acuerdo? Pues nada, no me voy a dilatar más. Y un saludo muy grande. Hasta el próximo vídeo. Muchos besos. Muchos besos. Muchos besos.